En mañana fresca, taza con leche en la mesa, envoltura de galleta Se come mi cabeza de nuevo, la alcoba me da vueltas son Metáfora de tuerca rodeando mi silueta, mientras la manecilla se encuentra con pereza Un dibujo está pendiente de la métrica sorpresa, devoran los segundos de mi futuro pasado Sentado me lamento con grafito en la mano, buscando esa musa en una alcoba solitaria Y la mirada hecha fuego, mis pies ha congelado, la conciencia de mi cuerpo se ha emancipado Ordinario en pijama, mediodía ha llegado, frustrado de este mundo, no quiero despertar Astronauta literario, de viaje sideral, cada conciencia es un mundo, hoy vine a conquistar Las ideas vueltas locas se empiezan a devorar Solo mirajas de mi boca empezaron a rodar Llegaron hasta mis putas y las puse a bailar Astronauta literario me puse a devorar Solo mirajas de mi boca empezaron a rodar Llegaron hasta mis putas y las puse a bailar Y las puse a bailar El tiempo se detuvo, voy en retrospectiva Anfresca mi mañana, ya pasada en mediodía Es como he capturado, este momento, aunque mi taza está vacía Un sorbo en mi garganta, una melodía Yo el danzante, mi lapiz la bailarina La tomo de la mano, ella baila de puntilla Se prende la pista, fuego en su zapatilla La migaja de mi boca, ahora son arcilla Ruboriza las mejillas de tu nota suicida Esta línea no da muerte que se vista de Catrina Al contrario, ella da vida a tu retina Colapsando este universo, ando bien ancestral Son las 4.20, no quiero despertar Astronauta literario, de viaje sideral Cada conciencia es un mundo, hoy vine a conquistar Las ideas vueltas locas empiezan a devorar Solo migajas de mi boca empezaron a rodar Llegaron hasta mis peças y las puse a bailar Astronauta literario, me puse a devorar Solo migajas de mi boca empezaron a rodar Llegaron hasta mis peças y las puse a bailar Y las puse a bailar Las ideas vueltas locas empiezan a devorar Las ideas vueltas locas se empiezan a devorar C-C-R-E, C-C-R-E, sí, Estudio Sindigo Estudio Sindigo